Efectivamente, Nole y Teleaudiencia, vamos a hablar de un tema importante, de cómo gestionar las emociones, las herramientas justamente para gestionar las emociones. ¿Por qué hay gente que las transforma en estrés, en ansiedad, en ira, en envidia, en resentimiento? ¿Y por qué hay gente que las transforma en un motor para la acción? ¿Es esa gente positiva? ¿Es esa gente capaz, no tóxica? Bueno, de todo esto vamos a hablar con la coach y máster en educación, Carolina Aita. Carolina, un placer, muy buenos días. Buen día, hola, buen día. Carolina, ¿cómo es esto de aprender, de saber cuáles son las herramientas para gestionar nuestras emociones? Bueno, la idea es que podamos ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene como cinco aptitudes, que la primera obviamente es el autoconocimiento, es decir, primero me tengo que conocer, empezar a identificar qué es lo que siento, ponerle nombre a las emociones, que es algo que cuesta bastante. Y después, como segundo punto, era aprender a gestionarlas. El tercero es la automotivación y es esto de estas personas como que se plantean metas, que intentan superarse, que ante la adversidad como que se reponen, que se comprometen con lo que hacen. También, el cuarto punto sería la empatía, que entonces esto tiene que ver con el identificar también lo que siente otra persona y gestionar el estado de ánimo de otra persona. Sí. Y finalmente, las habilidades sociales. Esto tiene que ver con cómo nos comunicamos, con el liderazgo. Y bueno, eso sería como las cinco aptitudes que tendríamos que tratar de desarrollar para volvernos emocionalmente más inteligentes y gestionarnos mejor. Me quedo con la que mencionaste en segundo término, ¿no? Autogestionar. ¿Por qué hay gente que gestiona inadecuadamente sus emociones y las transforma y las somatiza en estrés, en angustia? Podríamos mencionar un sinfín de trastornos. ¿Por qué, Carolina? Yo tengo esta idea, que no sé si es el verdadero por qué, ¿no? Pero me parece que, en realidad, no nos educan desde niños, porque es que no se sabe, ¿no? Por lo menos en nuestra época, no se educan sobre las emociones. Entonces, eso lleva a un entrenamiento también. Absolutamente estoy de acuerdo contigo que no se educa sobre las emociones. Porque no se sabe tampoco. Por eso yo digo que está bueno estas instancias donde podemos, por lo menos, dar una pista sobre, ¿no? Sobre este conocimiento que es que cada emoción tiene un propósito, tiene un para qué, ¿no? Lo importante de las emociones es que es una señal de alerta para llevarnos a actuar, a la acción. De hecho, la palabra emoción viene de emovere, movernos a la acción. Claro, pero quienes lo hacen son justamente, digamos, los que canalizan las emociones positivamente, Carolina. Exacto. Pero estamos hablando, yo creo, de una mayoría que no las canaliza adecuadamente. Y entonces pasa lo que acabamos de citar. Son personas que viven estresadas, que viven angustiadas. Y entonces no está bueno porque eso se somatiza, ¿no? Sí, exacto. Es que el estrés o la angustia, es decir, son emociones. Y si la identifico y si sé para qué está apareciendo, entonces la emoción como que pasa más rápido. Es decir, no me dura. Pero hay gente que de pronto pasa un día enojada, ¿no? Y es que no la está pudiendo gestionar porque no sabe para qué le viene a contar ese enojo, digamos. Hay gente que pasa la vida enojada. Voy más lejos que tú, no solo 24 horas, Carolina. También, sí. Con todo el daño que eso le hace al cuerpo, ¿no? Claro. Porque seis minutos de enojo llevan seis horas para que el cuerpo procese todo lo que pasa a nivel orgánico. Mirá. Entonces es una forma de contaminarse y de intoxicarse. Y claro, no es productivo para nada. No es una forma efectiva de gestionar. Tú dijiste que no se educan las emociones. ¿Lo haces tú? ¿Lo hacen colegas tuyos, por ejemplo? Bueno, yo estoy trabajando con alguna institución educativa. Ah, mirá, qué interesante. Y tratando como de darle de momento herramientas a los docentes para que puedan ir introduciendo eso también, ¿no? Porque muchos de los conflictos que se generan también a nivel de clase o incluso docentes y padres, docentes y autoridades, tiene que ver también con esto de la inteligencia emocional. Conflictos que se han dado en los últimos tiempos de forma muy frecuente, ¿no, verdad? Que han llegado al extremo de agresiones de padres, madres a docentes, ¿no? Exacto. Bueno, digamos, ¿cómo será lo inadecuado de esa gestión de emociones, no? Tal cual, sí. Tenemos consultas de la teleaudiencia a propósito del tema que estamos tratando, cómo gestionar las emociones. Tenemos la primera acá. Alejandro, mirá qué autocrítica que hace Carolina. Me he vuelto irritable e iracundo. Me doy cuenta que me estoy alejando de mucha gente por mis reacciones incontrolables. Yo no era así y no sé cómo manejarlo. Bueno, ha pintado con crudeza la situación. ¿Qué le decís, Alejandro? Bueno, a ver, primero en esto de que yo no era así, lo que siempre digo es que no somos. Lo único que somos es nuestra genética. Lo demás es comportamientos que adoptamos y los adoptamos porque de alguna manera para nuestro inconsciente no funciona, es decir, tiene un beneficio, ¿no? El tema del enojo y de la ira, yo lo que le diría es que el enojo tiene que aparecer ante una situación de injusticia, mentira o manipulación. Entonces, como un tip, lo primero preguntarse cada vez que se enoja si está viviendo una situación de injusticia o mentira, porque si no, entonces ese enojo como que está apareciendo cuando no debería, ¿no? Y después el preguntarse el para qué. Si ese enojo lo lleva a hacer justicia, entonces bien, porque lo va a poder gestionar. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Vamos con la segunda pregunta de este consultorio virtual. Luciana está preocupada por su hijo porque se enoja y llora por cualquier cosa. Es la forma que encontró para manejar su frustración. Me gustaría poder ayudarla a manejar mejor sus emociones. Y te pregunta, ¿cómo hago esta mamá? Bueno, yo lo que le sugeriría, y más con niños si son chicos, primero que la frustración tiene que aparecer. Es muy importante que aprendamos a lidiar con la frustración y más desde chicos, ¿no? Sí. Por otro lado, quizás empezar a ayudarlo a identificar lo que siente. Y después a veces como un poco en forma lúdica les digo que hablen de un termómetro emocional y puedan decir esto que siento. Del 1 al 10, ¿cuánto es? Porque no es lo mismo una emoción que está en 8 a una que está en 5. Y preguntarle quizás qué podrían hacer para ayudar a que eso vaya bajando, ¿no? Muy bien. Carolina, muchas gracias. Gracias a ti. Por tu reiterada presencia y por traernos estos temas tan importantes. Un placer. Nada menos que saber manejar, gestionar nuestras emociones, porque eso contribuye a una mejor calidad de vida. Así de simple. Gracias, Carolina. Carolina, pausa y continúa de inmediato. Desayunos informales. Para...